Buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. Buenas noches. Hola. Hoy tenemos muchas cosas. Sí, yo ya empiezo a pensar en burbuja. En burbuja. Ey, tenemos mucho rol, ¿no te quejarás? No, no me quejo. Vale, pues cuéntanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos un montón de novedades. Muchas, muchas novedades. Tenemos agenda, ¿no? Tenemos agenda. Que va tocando, para que veáis eventos. ¿Qué más? Tenemos también la opinión de los juegos de la semana pasada. Vale, y eso es todo. ¿Algo que comentar? ¿Qué no tenemos? No tenemos kilómetros cero. ¿No tenemos kilómetros cero? No tenemos esta semana. No, porque os vais a aburrir esta semana de nosotros. Sí. Nos parece Navidad. ¿Algo que comentar? Sí. Tú tienes una noticia, ¿no? Pues sí. En breve publicaremos, junto con los amigos de Gen X, algunos juegos de la editorial Cryptozoid. Wow. En inglés, que si no suena, os diré que están muy vinculados al mundo de DC Comics. Mola. Vale, tenemos juegos de DC, algunos como el espía. El espía que tenemos ahí, no el nuestro, el espía que se perdió. Pues una versión de DC, donde el Joker es el espía. Guay. A ver si las ilustraciones modan. Puede ser. Y también alguno más de tanto el mundo de DC, e incluso alguno de Ricky Morty, que también los amigos de Gen X habían publicado alguno. Pues vamos a hacer ahí una fusión entre los dos, con unos cuantos juegos, que esperamos que el segundo semestre más o menos esté. Y yo voy a enseñar todo esto que tengo aquí, a ver si no se ve bien. ¿Qué es eso? Son cajas. Son cajas. Amarilla. Roja. Morada. Azul. Bueno, azul. Vale. Verde. Y la mejor, negra. Vale. Esto que veis aquí se llama... ¿Qué es esto? Se llama zaca mochila. No lo toques. Sí, déjame ir a roja. Es mío, es mío. La roja, la roja. Se llama zaca mochila. Como podéis ver, es una mochila. Vale, ¿qué es esto? Esto es el sustituto de los famosos posavasos. ¿Te acuerdas de los posavasos? Sí, me acuerdo. Eso que iba de regalo con los pedidos. Bueno, pues ahora ya no tenemos posavasos. Tenemos estas mochilas. Son cajas donde podéis guardar principalmente cartas, pero podéis guardar lo que queráis. Piezas, fichas... Kekos. También. Entonces, en cada pedido irá, dentro de poquito ya empezarán a salir del almacén, irá una de estas cajas aleatoria. ¿Gratis? Gratis, por supuesto. Hay cinco colores a escoger. Son los colores corporativos. Rojo, amarillo, azul, verde y negro. ¿Cómo por sordeo? Aleatorio. Aleatorio, sí, sí. Os irá una cualquiera. No es elegir. No es elegir. Has dicho elegir. Vale, buena apreciación. No, es aleatorio. Pero, si queréis alguna concreta, se pueden comprar también. Cuestan 50 céntimos cada una. Es barato. Así que si os falta alguna para terminar la colección o simplemente queréis más de un tipo concreto... Son prácticas. Es más práctico que un posavasos. Sí, para que os sirva de idea rápida. La roja es una mochila. La amarilla es... ¿Qué es esto? ¿Por qué menos quitas? ¿Para poder verla? ¿Es una cofre de tesoro? ¿Qué más? Esto es como un libro. El azul es un libro, ¿vale? Esto es una cámara secreta, ¿no? ¿Caja fuerte? ¿La negra? A mejor, a mejor. No tengo cajas fuertes, por eso no sé lo que es. Y esto es una caja de munición. Y la verde es de munición, que esa te va contigo, ¿eh? Pocas balas. Pocas balas me caben. Lo decía 4-4-9, el detective rock'n'rollero. Tanto pip y tan pocas balas. Bueno, ya, venga. ¿Arrancamos? Sí. Vamos. Bueno, pues venga, arrancamos y arrancamos con Roll. Arrancamos con un juego que yo soy muy fan desde los inicios. ¿Bestmaker? No, ese es mi nuevo... Soy nuevo fan. Este es fan antiguo, que es La Llamada de Cazulu. La Llamada de Cazulu. Mítico, mítico. Es al que más horas le he echado en el mundo mundial. Y tenemos una nueva edición. La séptima edición. La séptima, ya. Hace tiempo ya que está la séptima en inglés y no sabíamos muy bien qué iba a pasar con ella porque Eds tenía la edición primigenia, esta tan bonita. Sí, la sexta. La sexta, pero era una edición un poco especial que solo había por aquí. Y decían que iban a seguir con ella. De hecho, siguen, ¿verdad? De hecho, siguen. Y ahí está. Pero bueno, nos ha llegado esto y lo quiero. ¿Y qué viene? Porque no es solo un libro, ¿no? Tiene muchas cosas. Uno tenemos el libro normal y corriente y una maravillosa cosa, voy a decir, maravillosísimo. La pantalla, no viene solo la pantalla. Viene la pantalla, tres mapas, hasta la lámina de publicidad es una pasada para enmarcar. Me parece una de las mejores ilustraciones que he visto de Chulu. Tenemos un montonazo de personajes pregenerados y tenemos también una aventurilla. Dos, dos. Eso, dos aventurillas. Es un libro solo, pero son dos. Es un libro, eso, estaba pensando que es un libro, pero no sé. Me he dado cuenta, te he oído pensar. ¿Todo saber un libro? No sé si me ha quedado algo porque me perdí. No, bueno, tiene algunas ayudas de juego para las propias aventuras. Pero es una pasada, ¿eh? Sí, a ver, tiene un precio elevado a la pantalla para ser una pantalla, pero es que no es solo una pantalla, es igual de gordo que el libro. Los mapas son bonitos. Sí, son grandes, un mapa de Arkham, están muy chulos. Decir que el libro, el libro del guardián, el libro base, viene también con un suplementillo, al menos de momento, es como promocionado así rápido. Gratis juego. Pero bueno, tampoco es importante porque es un resumen de reglas. Gratis. Sí, pero es un resumen de reglas. Gratis. ¿Y tenemos algo más todavía de Cazulu? Tenemos los dados. Tenemos el set de dados para jugar, como Dios manda. Sí, ¿qué tal los ves tú, estos dados? ¿Han cambiado respecto a la edición anterior? Es que yo los tengo en rosa. En fin, en rosa. Muy de Cazulu. ¿Qué? Anda. ¿Y por qué? Porque tiene que ser verde y negro. Cazulu es verde y negro. No, puede ser rosa también. Es rosa que es por dentro. Cuando te come, lo que ves es rosa. No, no es nada porque te mastica. Vale. Bueno, tenemos más rol, no solo eso. Sí, es que yo me quedé enamorada con eso y me he quedado ahí. Vale, también de Fate, el clásico Fate, tenemos dos suplementos que llegan esta semana. Uno es un juego per se, digamos entero, que se llama Kaiju Incorporated, que es un librillo así blandito. Y luego tenemos un suplemento, el salvaje azul, que también está ambientado en los mundos de Fate. Fate, como sabéis, nada que ver con la llama de Cazulu. Es un juego súper simple, con dados que tiene un más o un menos y una cara en blanco. No lo he probado nunca. Pues deberías. Lo sé, porque había uno de gatos que me gustaba. Bueno, en Fate, en el universo de Fate o en las mecánicas de Fate se basan un montón de cosas. Bueno, pues creo que es bastante rol para una semana. ¿Qué más cosas tenemos? Estamos de éxito. Tenemos un librojuego nuevo, comijuego, de la serie de Maskeoka, que se llama Zombie. El número 7, Zombie. No lo he ojeado todavía, no sé qué tal está. yo no lo he cotilleado tampoco. Pero está muy bien. Y además sorprendente, porque ¿te acuerdas del último de Ciudad Fronteriza? Sí, por eso me... Un euro, un cómic juego euro. Por eso decía que este no lo he ojeado, no sé qué esperar. Suena aventura, pero... La próxima semana lo contamos. Lo contamos, por supuesto. Vale, pues esto no es tanto rol como juego, como expansión de la... Pues ya enganchamos y expansión. Enganchamos, expansión. Tenemos dos. ¿Qué tienes por ahí? Tenemos dos. Una de ellas es de Key Force, que es expansión, juego nuevo, caja base. Es una caja de inicio. Sí, es una nueva caja. ¿La otra está agotada o han vuelto a saberla? No, está agotada. Missing Forever. Sí. Esta segunda caja se llama La edad de la ascensión, viene en color azul en vez de en color rojizo y también incluye dos mazos únicos. Ya sabéis que este juego es único. Es que me fastidia tanto lo del único. Me fastidia tanto, me enfada. En teoría también salen los mazos sueltos, pero no nos han llegado todavía. Deben estar a caer. Así que en breve estarán. Tenemos otra expansión que a mí pues me gusta especialmente que es de Memoir. ¿De qué? De Memoir. Ah, vale, bien. 44. Memoir 44. ¿Cómo has dicho? Dejado. ¿Qué es de aviones? Sí, bombarderos. Nuevo plan de vuelos se llama. Aquí tenemos un B-52. No, no hay B-52. ¿Por qué? Porque no. Vale. No es de la época. Hay un B-17. Puede ser. Lo he dicho así y no sé si es el B-17. Sí, me suena a haber visto un B-17 por ahí. El caso es que puedes bombardear a gente. Claro, en la guerra es lo que tiene. Una expansión grande que pesa muy poquito. Pero promete unas miniaturas. Son bastante grandes las miniaturas. Muy chulas. Y como siempre muy chulas que Memoir. Además es un juego que vale muy bien para empezar en los Wargames. He vuelto a decir. Ya, ya. Pero ahora di el 44 también. Sí, el 44 me da igual. Ah, muy bonito. ¿Qué expansión tienes más? No tengo más. Ah, sí, tengo una base, pero no es una expansión, es que es un, ¿cómo se dice? Un complemento de estos. Bang. Bang Reloaded, que realmente son ocho tablerillos de personaje y balas. Balas de madera. De estas que tú te ríes. ¿Y para qué? Es que esas balas parecen cosas. Pues son para sustituirlas de, iba a decir madera. Calla. Las de cartón. Ah, vale. O sea que es... Es mejora. Es visibilidad. Sí, es de estas cosas bonitas que no aportan gran cosa en el juego, pero, oye, siempre mola tener balas, de verdad. A mí me vale. Puedes meterlas en un Col 45 y dispararlas, a ver qué pasa. Y si no las coges y pira. También vale. Ahora creo que sí. Ahora sí. Vamos a abrir algo. Que hay muchas. Que hay muchas. Te has olvidado de cosas, ¿no? Ah, de las fundas. Sí, es verdad que en las expansiones nos lanzamos. Es decir, que la expansión de Memoir necesita 38 fundas, son 38 cartas, en formato euro, de las grandes, y K-Force tiene, cada mazo son 37 cartas, vienen dos, pues 74, si no en mi pueblo, 74, en tamaño ocean. Vale. Y ahora sí. Ahora ya sí. La dama y el tigre. La dama y el tigre. Voy a levantarlo para que se vea. Vale. Ah, pues lo podías haber dejado. Es de 1 a 6 jugadores, más de 8 años y de 15 a 20 minutos. Sí, un juego curioso porque promete que son 6 juegos en 1. 6 en 1, como los juegos reunidos, aquellos de cuando éramos pequeños. Más o menos. ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de cartas grandes. 37, en tamaño tarot, y además vienen divididas porque hay 4, como con brillo. Son preciosas. El arte del juego es precioso. Voy a nombrar a su autora, Tania Walker, porque es que es especialmente llamativo el arte del juego. Pues a mí personalmente no me agrada el exceso que quieres que te diga. Porque no tienes gusto. Puede ser. Pues eso, que hay 4 que vienen con brillo y el resto son normales, que vienen como divididas por los juegos. Sí, suponemos que son para los juegos, ¿no? Y luego vienen unos contadores raros. Son como media esfera. Sí, bueno, media esfera es mucho más lejos. Son como un cuarto de esfera. Sí. Cumulillas. De colores que dan ganas de comer, se los parecen caramelos. Ah, pues mira, a mí esta vez no me dieron ganas de rechupetearlos. ¿Cómo se ven estos caramelos? Mentos. No parecen mentos. Parecen mentos. Los mentos no son así. Parecen mentos. Vamos a abrir otro. Gellápagos. un juego cooperativo dice aquí hasta que la comida se acabe va de 3 a 12 jugadores ahí es nada 20 minutos y más de 10 años supongo que por esto el canibalismo ¿qué tiene este juego? una caja preciosa bueno parece una caja de cartón no porque mira de madera de madera bueno a mí es que las cajas me llaman siempre la atención y quiero que la vea y además este juego tiene un montón de componentes muy curiosos ¿verdad? todos los componentes son muy curiosos empieza empieza el tablero no me gusta mucho tiene un tablero y la ilustración no es muy allá a mí tampoco me gusta mucho un tablero que se extiende además tenemos unas esferas unas bolitas de madera para lanzar a la cabeza no supongo que es para meter dentro de esa extraña bolsa que viene una bolsa de rafia muy bonita y las bolas tienen como un pescado dos y una negra que tiene tres y ojalá sean para lanzar a la gente no creo ¿y qué más tenemos? tenemos sacamochilas sí porque el juego trae cartas y trae dos sacamochilas curiosamente ojalá todos los juegos vinieran así pues sí perfecto además claro vienen medidas eso sí no os caben enfundadas pero vienen medidas para los dos más eso es un fallo vale las cartas son 54 en formato asia las grandes y 37 en formato mini euro pero el mini euro queda bastante holgado podéis meterlas en mini asia pero son de estas que hay que forzar un poco yo no lo haría ah eso sí yo sí y nada más otro yo creo que ya llega de componentes para este ardillas en el bosque un juego de atomo games sí de Paco Gómez de Paco Gómez un saludo Paco que coqueto te quedó pues sí y lo ha dibujado Amelia Sales y que coqueto ha quedado el juego vale un juego con numeritos tienes sí dos a cinco jugadores más de seis años quince minutos un juego rápido para niños sí más de seis años ¿y qué tenemos? pues tenemos unos discos de cartón un montón con hojas sí tienen varias hojas distintas y luego hay unos con animales más grandes un animal de cada sí y eso que más grandes hay también con esos animales uno de cada unos tableros un poco más son como unas islitas son como islas es que no sé cómo es y ya está porque este juego no tiene cartas no tiene tablero parece sencillo mola mola o sea queda guay otro juego muy bonito de átomo también estamos en la semana de los juegos bonitos este es de Raúl López ilustrado por Alberto G. Zabieff ¿y se llama? se llama Baby Dino Baby Dino dice por aquí detrás seis años o más de dos a cuatro veinte minutos también otro juego que parece para niños cortito para niños ¿qué tenemos? tenemos trozos de dinosaurio en cartón sí cabezas troncos extremidades y luego unas cosas que no sé parecen trozos de huevo no sé muy bien qué es pubritines o escamas tenemos cartas veintidós cartas y cuatro dodos muy bonitos así como con pegatinas de estos que tienen las aristas redondas bueno pero no son pegatinas son de estos como grabados sí me recuerdan a los de dados y colonos sí es verdad que es muy importante que no son pegatinas eso es porque decir pegatinas mucha gente dirá ay pegatinas no no estas pegatinas no molan pero no son son como grabados pues ya veremos qué tal este juego que parece que es de construir dinosaurios sí y seguimos con átomo átomo pero otro juego coqueto sí solos en casa de hecho dice exactamente voy a leerlo para no meter la pata qué pasa si los dejas solos en casa dónde está la ilustración arriba ilustrado por Cristina Frías y es el juego es de José A. Díaz vale y tienes numeritos porque yo por aquí no los veo pero cuántos ilustradores que molan ah sí voy a ver los números es para más de 8 años de 2 a 6 jugadores y de 15 a 30 minutos pues mira otro rápido para jugar en familia sí pero para un poco más mayores eso parece bueno este juego tiene tablero vale tenemos un tablero que es como el plano de una casa una casa y tenemos unos quequitos de cartón en sus peanas sí y luego fichas con esos mismos muñecos bueno los mismos personajes unas fichas de piel de plátano y unas fichas de puerta que deben ser para separar la casa sí yo creo que esto va a ir de hacer el mal ¿qué más cosas tenemos? un montón de cartas 70 en formato ocean con ilustraciones muy chulas también bueno yo aquí ya las ilustraciones no son tanto de mi estilo no a mí se me llama la atención y un dado y tenemos un dado ah sí un dado normal normal y corriente normal y corriente no es un dado normal no te metas con el dado que el juego tiene muchas cosas Cusco ha llegado Cusco el tercero de la trilogía de Kisling y para qué tengo que leerlo porque no soy capaz de pronunciar esto Kisling y Kramer ¿y para qué te metes en los jardines? bueno porque es muy mítico decir que este juego que vienen los incas anteriormente conocido como Java es como Grinch bueno vale completó la trilogía que ha publicado Maldito de Super Meeple que eran la trilogía de la máscara de estos autores que eran Mexica Tikal y antes Java ahora Cusco ¿por qué lo han cambiado? porque mola más Cusco it's nobody business but the Turks pero mola más Cusco 14 años o más 90 minutos y de 2 a 4 ¿y qué tenemos? pues incas en 4 colores incas en 4 colores sí son mini míticos tenemos un tablero un tablero grande para colocar losetitas que vienen de 1 de 3 de 2 y de 2 que tienen distinto tipo de ambientación así de bosque pueblecitos y demás para algo será y qué es lo más espectacular de esto las pirámides incas sí que vienen con este material que también teníamos en los otros juegos molan esos materiales de hecho son como redondas en Tikal las teníamos cuadradas y estas son como redondeadas bueno ya se ve ahí en la carátula tenemos cartas vale muy poquitas tenemos 30 cartas en formato mini Asia que además son muy raras porque por ancho necesitáis una mini Asia pero os va a sobrar por arriba un buen trecho ah pues a cortar ya sabéis no no deja que sobre no yo lo corto y luego tenemos algunos zaka chips puedo decir así sí de colores de colores y alguna ficha más tenemos algunas fichas con las alpacas que se ven aquí bien alpacas las alpacas siempre molan y nada más otro juego de estos mesoamericanos de los incas y que completa la trilogía me recuerda al tiplano por las alpacas ¿eh? sí es que pues ahora me apetece jugar ese juego ¿a este o al tiplano? a los dos muy bien terminator sí genisis genisis que pensé que era una rata pero no genisis es así vale este juego dice aquí la ascensión de la resistencia cierto dice aquí de uno a cuatro jugadores de 60 a 90 minutos y 14 años o más y estamos ante un juego cooperativo y narrativo tengo la música de terminator ahora en la cama sí vale este juego viene como una campaña ven conmigo si quieres vivir eso ya es de terminator 2 ya pero se me ha metido en la primera en la primera se lo decía Kyle Reese a Sarah Connor sí bueno qué memoria prodigiosa que me pierdo decía es una campaña con 7 misiones ¿qué tenemos? tenemos tablero de por dónde van la gente sí que vienen los setitos varios tamaños tenemos un montón de miniaturas sí terminators de soldados de los drones estos ¿cómo se llaman? no sé cómo se llaman que molaban no sé cómo se llaman llama la atención que la cuna viene bien para ponerlas pero algunas tienen hueco y otras no no unas pocas son los elegidos los elegidos eso es y tienen hueco guay pero los demás están ahí a granel es un poco raro además tenemos unas peanas unas bases de colores igual son castas como los indios puede ser ¿y cómo las distingues? como los indios hindús no los indios americanos no lo sé cómo los distingues los elegidos son los elegidos que no que ahora ya estoy con terminator otra vez decía que tienen unas peanas de estas de goma muy cool mini para poner en base en cuatro colores trae un montón no son nada espectacular pero están bien las minis sí las minis sí están a ver el pase la de terminator es chula la que sale de terminator sin piel humana con la metralleta está chula a ver ponte otra vez en posición posición terminator vale tenemos cartas 104 cartas ocean ¿qué más tenemos? tenemos unos dados así pequeñitos pequeñitos de varios colores y unos negros especiales sí y con caras de terminator claro no van a ser caras de robocops claro no de robocop no la nueva película de robocop ¿no la he visto? es motivo de vamos no la veáis vale y luego tenemos unas cuantas fichas de impacto y bueno las típicas fichas de cartón en general a mí me tiene muy buena pinta este juego ¿te llama la atención? todo lo que sea narrativo también tenemos tableros de gente bueno claro John Connor cuatro personajes John Connor es el único conocido John Connor Kyle Reese otros pues nada os contaré a vos qué tal el genisis genichi Nagarraha un juego que dice por aquí para dos jugadores 30 minutos y más de nueve años es un número raro lo de nueve años sí es un número raro pero bueno me imagino que como sea tipo ajedrez o alguna cosa así eso parece tenemos fichinas de baquelita en tres colores y varios tamaños sí unas más grandes más pequeñas que suenan súper bien me encanta la baquelita me encanta la baquelita sí voy a coger unas pocas voy a suena a baquelita a baquelita es que me gusta tocar me gusta tocar la baquelita vale tenemos cartas hay 50 cartas en formato ocean ¿qué más? luego tenemos un poquito de cartón en varios tamaños y en varios formatos modelos sí vienen como unas fichas así de premio plateadas otras doradas vienen unas redondas como de diamantes así no sé muy bien cómo llamarle y lo principal es que vienen dos tablerillos grandes más grandes sí con ruedas dentadas no de verdad dibujadas dibujadas y unas losetitas que es el fuerte de esto que también es como que encajasen ahí parece que esto gira no sé es un poco raro no sé es muy raro porque además luego las fichas de baquelita tampoco veo dónde van ya es muy extraño y bueno hay una ficha de pergamino decir que este juego trae una cuna estupenda ¿cómo le llamas tú a las cunas estupendas? cuna estupenda no le llama así y esta le llama cojo cuna pues sí ¿y ahora? pero en la en la cuna no os caben las cartas enfundadas al menos en premium en normal igual forzando un poco bueno puede ser que en premium forzando en premium si te cargas las esquinas bueno ya eso sí es verdad eso es odioso pero del resto de la cuna es muy chula viene hasta decorada en plástico está bien es genial no sé muy bien qué pensar de este juego para dos sí que parece un poco ajedrez como tú dices bueno ajedrez bueno sí de ese estilo así estratégico eso ya veremos Sherlock un juego como si no hubiera de Sherlock Holmes ya cuando buscas haces una búsqueda y pones Sherlock en la página de Zacatrus no eres capaz de gestionar los resultados tienes números de dos a cuatro más de diez años y quince minutitos vale es un juego muy sencillo en el que tenemos unas cartitas muy pocas cartas quince en formato euro aunque os quedaran un poco colgadas un bloc un bloc y cuatro pantallas te estás para ocultar cosas y ya está Rolling Bandits esto mezcla oeste y dados para ti es ideal tiene por aquí seis perdón ocho años o más de dos a cuatro y de treinta a cuarenta minutos más o menos qué guay o sea en principio dados oeste no puedo pedir más vale ¿y qué tenemos? tenemos dados y son un poquito feos bueno son dados muchos dados no muy grandes de colorines y con caras personalizadas sí pero un poquito feos lo tengo que decir por si no ha quedado claro un poquito feos oye pero tenemos diecisiete cartas en formato Dixie que esas te molan sí las cartas Dixie siempre molan siempre yo soy más de tarot me gusta más estilizado me da igual Dixie Tarot me sirve igual incluso Wonder bien también me sirve y tenemos unas fichas de cartón pequeñas y una cuna y ya está no decía lo de la cuna porque cabe todo ahí sí pero las cartas no las puedes enfundar porque quedan como apresionadas como aprazadas bueno será un tiento de las ueras esto no que va a ser igual es para gestionar trabajadores lo veremos uno de dados otro imagidais un juego imagidais es para más de para más de cuatro años sí bueno por qué no esos serían los años de dos a doce jugadores igual es de dos a doce años no no es de dos a doce jugadores y para veinte minutitos o así no tengo muy claro de qué va esto porque solo tiene esos dados que veis ahí pues seguro que tienes que tirar los dados y hacer una historia con ellos sí verdad me sonaba esto cosa que se me da súper bien a mí chisto maravilloso qué ganas de jugar rancho súper agricultor rancho dice aquí pues uno de los juegos que más me ha llamado la atención de diseño de los últimos tiempos unos animales un poco raros sí me chifla me parece súper genial ¿tienes números? sí de siete a noventa y nueve años de dos a seis jugadores y no pone tiempo nos lo imaginamos es más o menos vale ¿qué tenemos? uno de los dados más bonitos que he visto también en los últimos tiempos dos de hecho dos bueno pero son iguales sí de doce caras además sí y es que son gigantes sí y un dado normal de seis más pequeño ese no me llama la atención tenemos un tablero lleno de agujeros un tablerito lleno de agujeros muy bonito con las ilustraciones estas maravillosas y tenemos piezas de uno, dos y tres que son pentágonos, hexágonos 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 sí tenemos las de uno son ovejas y conejos las de dos son vacas y las de tres son caballos o algo así y luego tenemos perritos grandes y pequeños de plástico de plástico muy chulos muy bonitos y unas fichas pequeñitas circulares de seis colores me llama mucho la atención este juego a pesar de que es para niños evidentemente bueno de siete a noventa y nueve años y ya si tienes cien no puedes jugar veremos veremos escuadro un juego que dice aquí para dos jugadores ocho años o más veinte minutitos corto me parece para la pinta que tiene que pinta de serse sudito sí tela que tenemos pues tenemos un tablero que engaña espectacular lo tengo aquí no puedo con él es que engaña mucho madera maciza si golpeo a masivio aunque sea de broma con él nos quedamos sin masivito es que es muy curioso porque abrís esta caja veis este tablero y parece de plástico de verdad tiene una sensación de plástico no pero a que te pesa el hombro pues da la sensación de plástico y dices voy a quitarlo porque es de plástico algo falla aquí es como intentar levantar un tintero de mercurio no no habas con él me has robado una palabra es para que me entiendas pero esa palabra es mía ya pues eso que pesa un montón me la he inventado yo y todo ya pero si me entiendes y que más tenemos pues tenemos unos no sé cómo decirlo unas piecitas de madera que van aquí colocadas sí de hecho se ven aquí en la imagen bueno lo veis en la foto también que son como muy raras son raras en dos colores y vienen en una bolsa uff una bolsa y una bolsa bonita y es que no hay nada más no hay nada más parece un juego de estos de tu estilo a mí no me va a llamar mucho la atención pero vas a tener que jugar ya bueno creo que era nuestra última novedad de la semana ya llega sí pues vamos al calendario rápido rápido venga vamos ey pues ya estamos a fin de mes sí toca agenda toca agenda venga vamos a empezar que este mes de junio hay unos cuantos eventos guay los tenemos anotados ya es época pues no olvidar no sé claro llega el calor ya donde vais a estar mejor estar cociéndose en una playa como no o en una habitación a lo mejor vale pues empezamos empezamos en Madrid fin de semana del 1 y 2 de junio o sea ya 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 tenemos el festival que se llama para seguir caminando que lo organiza la escuela a la vida mola suena bien wizard games la piedra del mago del mismo fin de semana del 1 al 2 en torre pacheco Murcia en Murcia vale ahí si tenéis opción de playa pero mucho mejor en el evento me da mucha envidia estar leyendo eventos de verdad vale y solo el domingo de ese fin de semana o sea el domingo 2 de junio solo ese día también en Madrid tenemos el primer aniversario de Ludiversia que lo organiza Ludiversia las jornadas GIGAX las jornadas GIGAX en asociación Draco la organiza asociación Draco el 8 y el 9 en Coruña pues sí las jornadas son las décimas ya que nos pilla acerca y tampoco ya que la vamos a ver yo estuve el año pasado y la verdad muy bien y también bueno también no saltando el siguiente fin de semana ya estamos a mitad de mes también es una jornada que tiene solera 14 ya 14 jornada de cofradía del dragón que organiza cofradía del dragón el día 15 de junio mitad de mes en Madrid también hay unos cuantos en Madrid vaya tenemos después las segundas jornadas de juego y vino que suena curioso que suena bien asociación de juegos de mesa de UTEL en UTIEL UTIEL he dicho UTEL sí UTEL UTIEL Valencia es del 15 al 16 vale es ese fin de semana es un fin de semana entero y saltando un poquito también de días tenemos el Festival de Fantasía de Fuenlabrada que lo organiza también en colaboración Lupus y en Fábula la asociación es del 21 al 23 tres días tres días en Fuenlabrada lógico en Madrid después tenemos Mini Goblins and Primigenios organizado por el Dado Rúnico de esto solamente una jornada es el día 22 en Madrid y terminamos el mes con Juegos y Quebrantos 2019 que organiza Círculo de Isengard el 29 y 30 el último fin de semana de junio también en Madrid curiosamente este mes es mucho en la capital ya hay mucho ahí en Madrid la última vez teníamos mucho por la zona del sur y al menos tenemos uno por el norte uno sí uno a Coruña pues nada y que si organizáis lo de siempre que si organizáis cositas aunque sean pequeñas decídnoslo y para que salgan en la agenda sí y si os toca alguno de estos cerca sobre todo los que estáis en Madrid vais a tener ahí para escoger los que queráis y que seguro que lo pasáis es muy divertido vale pues ya está vamos a opinar de los juegos de esta semana pues aquí los juegos que hemos probado esta semana que son unos pocos yo quiero hacer un llamamiento antes de dar la opinión antes de meternos la opinión sí porque ya cada día tengo más miedo de dar opinión quiero hacer un llamamiento a la tolerancia a ver explícame eso es que creo que respetamos poco las opiniones ajenas y cuando alguien opina algo con lo que no estamos de acuerdo intentamos desmentirlo como yo digo siempre sin argumentos a gritos y en vez de oponer posturas que me parece súper interesante porque por ejemplo tú y yo no coincidimos casi en nada normal el que tiene gusto tiene gusto pero no nos peleamos o nos peleamos de una manera con argumentos en plan académico no sé que es interesante hay un término que no sé cuál es pero se usa en el mundo de la política se usa que es cuando no puedes desmontar un argumento de otro porque es una opinión entonces eso no es desmontable lo que haces es atacas a la persona no le digo que le llames feo sí pero es que está pasando eso y lo he visto en Twitter nos ha pasado con dos juegos hace poco el que nos gusta tanto de Pathfinder el juego de cartas de aventuras sí que nos gusta mucho pero es verdad que es repetitivo entonces hay que decirlo todo y con Mage Knight y con Mage Knight han dicho que no has jugado suficiente a Mage Knight son buenos ejemplos esos dos porque precisamente si tengo horas de vuelo en algún juego es en Pathfinder mira Pathfinder también tienes horas de vuelo sí sí Pathfinder el juego de aventuras de cartas me jugué la campaña entera y ahora vamos por la mitad y estoy jugándola de nuevo contigo sí he jugado muchísimo horas de vuelo a saco en un B52 oh sí ojalá y el otro Mage Knight que fue uno de mis primeros juegos ya verás cuando te subo en mi track ¿en tú qué? en un ultraligero ahí tengo horas de vuelo pero ahí no hay bombarderos no mola no pero podemos subir cosas y tirarlas ah yo sí como piedra ¿se puede abrir la ventanilla? no tiene ventana ah vale mejor más fácil bueno decía Mage Knight he jugado a la versión en inglés he jugado millones de partidas en ese juego o sea sí que he jugado el año pasado en verano jugamos muchísimo es que al final es fácil decir no te gusta porque no has jugado lo suficiente pero no sí que y cuando damos una opinión es nuestra opinión también considero que por ejemplo como a ti te gustan más los juegos cooperativos como que su opinión es más válida porque es algo que le gusta mucho aunque eso distorsiona un montón en realidad no entiendo eso que dices pues como te gustan esos juegos para mí como que eres más competente para opinar de esos juegos ya entiendo pero yo por ejemplo a mí me gustan las patatas y me gustan las patatas me gustan hasta las patatas congeladas malas entonces bueno eso pasa pero que quiero un llamamiento a la tolerancia y que es súper divertido cuando alguien te da una opinión que no es la tuya muchas veces nos ponen comentarios y digo pues esto yo te lo entiendo repito una lanza a favor yo lo entiendo cuando alguien no dice que Time Stories es el mejor juego del universo me dan ganas de salir con el lanzallamas es decir cretinos que no has jugado lo suficiente es que yo entiendo esa reacción rápida es decir tiene que gustarte porque como a mí me gusta tiene que gustarte no y las opiniones cuando te quitas eso es como desprenderse del ego o algo así son interesantes es interesante ya que estamos aquí metiendo puyas de estas sí ya podíamos tirar por aquí pero dime una más y es opinamos quiero decir sin condicionamiento absoluto es decir lo que nos gusta nos gusta lo que no nos gusta no nos gusta somos facilones los dos sí es verdad que somos un poco facilones nos suele gustar a mí cualquier cosa que sea colaborativa y narrativa me gusta pero cuando no me ha gustado algo también lo he dicho claro eso sí que me ha chocado haber visto algún comentario por ahí que dicen que claro que como queremos vender nosotros no vendemos nada no porque eso es verdad que aquí estamos neutros claro no nos obligan yo entiendo también que viendo un conociendo a mí me pasa cuando yo veía ayer es neutro pero cuando yo veía Watch It Play que me gusta mucho todos los vídeos que veía me gustaba el juego era en plan mola eso pasa pero no es porque des la opinión oye y vamos con esto que tenemos muchas cosas Peacemaker uh roll y estoy enamorada necesito jugar a esto pero a full necesito necesitas un grupo sí este juego es súper realista es histórico tal cual no tiene nada de sobrenatural ni nada y di tú que a mí eso me parece raro y a mí eso me gusta vale vale y como me gusta mucho el oeste es muy complejo en cuanto a atributos y cosas a tener en cuenta para sumar y restar pero bueno las tiradas de dados no son muy allá no necesitas 10.000 dados con 2 de 6 vas que chutas eso me llama la atención también 2 de 6 vas que chutas y ya da igual que tengas un colt que un como se llama el una gatling esa una gatling que es fuera de época pero bueno que ya está que es eso sí si os gusta el oeste ese juego de rol está bien pero no yo creo que no es válido para novatos principiantes a menos masters vale cierto pero yo quiero abrazarlo fuerte vale por aquí hablando de rol no es rol rolplayer un juego que a mí he leído por ahí comentar me he soltado uno pequeño bueno es que no lo veía da igual a mí me estoy de acuerdo con los comentarios me ha recordado a Sagrada nos han dicho que lo comparemos con Sagrada sí ahí soy competente yo vale ahí me veo competente sí es parecido a Sagrada lo que pasa que a mí Sagrada me da como sensación de juego me da como más posibilidad a estrategia como que puedo hacer más cosas para conseguir más puntos que hay ¿tú crees? lo veo más simple el rolplayer ¿de verdad? sí Sagrada tengo que hacer más combinaciones en diagonales con sumas con números con vale sí pero aquí tienes más tengo más cosas que hacer yo diría que y conjugar yo diría que tienes más que conjugar pero menos cosas aquí hay más cosas que hacer entre que compras equipo sí pero son más cosas inconexas sí, cierto para conseguir puntos de manera distinta sí bueno, no es mi juego rolplayer vaya por delante es mío, sí me ha gustado la temática está guay lo de crear una hoja de personaje aunque luego no puedas usarla oye, ¿o quién dice que no? yo tuve miedo que nos hubieran fastidiado mucho la calidad y bueno, es aceptable vale se ha hablado también rapidísimo del precio de este juego al final bueno los juegos de dado suelen ser caros y tienen un montón de componentes de buena calidad sí yo ahí sí lo he justificado vale por aquí una sorpresa el Escape Tales el despertar pues sí nos ha encantado pero mucho pero muchísimo son una serie de puzles no lo considero un escape room mal uso porque es todo puzles pero la temática que conecta a esos puzles es maravillosa es magnífico la historia y el que puedas elegir varios caminos y que además tenga varios finales me parece impresionante sí yo he llegado a contar hasta seis finales y algunos son buenos otros son malos casi todos son malos y la verdad es que te incita vamos a decir cosas que han pasado ¿verdad? después de la partida iba a decir la primera bueno que ha sido la partida la única porque es jugamos la aventura entera ya está pero al terminar la partida ¿verdad? lo primero que dije fue quiero volver a jugar sí yo también llegamos a un final malo supongo que los puzles sean iguales sí bueno nos quedaron algunos hay una aplicación y te ponen los puzles hechos y quedaron algunos quedaron algunos quedaron bastantes pero bueno alguno coincidirá que sea igual pero claro es que lo más impresionante es la historia la historia es una historia onírica pero a la vez terrorífica y realmente es onírico sí 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 me encantó me recordó mucho a un videojuego antiguo a Max Payne que hay una parte en algunas fases en las que Max Payne está medio flipado y es como muy onírico todo y además a mí que me encanta David Lynch que no tiene que ver con Max Payne pues esto es como meterte en una coquetelera mola vale un detalle porque sí que oí un comentario malo tuyo cuando estábamos jugando que es como que te cansaban un poco todos los puzles seguidos sí ¿quieres decir algo sobre eso? se me hizo un poco abrumador tanto puzles seguido y quería continuar la historia y estaba puzle 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 es como los puzles no te molan tanto sí me molan tanto pero quería más historia vale venga por aquí uno pequeño de Pavana a quien nos comemos es un juego muy raro vale porque es una especie de juego colaborativo pero que ojo que hay que comerse a la gente pobre gente está pensado para que haya poca comida y tengas que comértelo eso sí a cuantos más mates más fácil será escapar después todo tiene sus ventajas mola es que no me dio tiempo a probarlo bueno no está mal lo que pasa es que necesitas un grupo de cuatro para empezar y bueno es un grupo más amplio pero es gracioso a mí no me va porque es muy de hacer el mal lógicamente pero bueno tiene su gracia tiene una calidad buenísima si buscáis un party ah bueno y no deja a nadie fuera incluso los muertos siguen jugando que eso está muy bien es como zombies sí son fantasmas que tienen una manera de ganar entre ellos entonces bueno no está nada mal es muy interesante tiene buena calidad sí pero te tiene que gustar y el fastidiar a los demás por cierto no hemos dicho del de rol nada pero no hemos dicho que tanto roleplayer funciona bien en todo su banco ah sí sí el despertar por supuesto desde uno hasta doscientos bueno doscientos en una mesa no porque yo creo que hay efecto líder ahí pero bueno puede ser y este pues eso empieza en cuatro voy a verlo exactamente creo que era recordar que era de cuatro a diez justo de cuatro a diez jugadores empieza en cuatro pero bueno que dentro de su cuatro a diez es cada bien Magic Mandala un juego este sí que de pulde pulde a ver quién es más rápido a ver quién hace el mandala más rápido es súper simple no tiene reglas es coges los los mandalas y tienes que hacer la figura que te sale y un juego que tiene dos lados y es súper rápido es muy rápido me gustó mucho sí a mí a pesar que no me van los pulde ya lo sabéis este juego sí me parece agradable de jugar porque es como muy pum 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 y otro bueno y escala bien a cualquier número claro sí desde solitario y se lo puede sacar a todo el mundo cosa que me parece también muy importante sí porque es súper sencillo sí otro pequeñito Loser que este empieza en tres o sea dos no funciona va de tres a seis y es como un juego muy rápido de estos casi mezcla entre bazas y tienta la suerte para intentar adivinar si te quedas con la carta más alta o no un detalle en el vídeo os decía dedo para arriba la carta más alta creo que la tengo dedo para abajo creo que tengo la más baja y la gente de mercurio los puntualiza y es cierto que no es creo que tengo la más baja es creo que no tengo la más alta para que quede bien claro pues interesante eso poco más que tampoco lo probé mi tiempo ya no y cada vez va a dar menos así que no sé lo que haremos princesa jing me gustó muchísimo este juego creo que funcionaría muy muy bien en niños es genial es muy visual es divertido y da más da más de lo que parece si tú crees si me ha llamado la atención a mí como juego para dos porque es exclusivamente para dos me parece buena opción pero sí que me dejó un poco frío supongo que porque es demasiado puzzle para mi gusto no hay que montar un puzzle pero es como es como muy tres en raya como muy no sé cómo decirlo como muy perdido todas las partidas pero claro porque alguien hace trampa mirando por un espejo no es que ibas a lo loco entonces es fácil de saber si mueves siempre la misma princesa pues es la princesa porque vas a ir a lo loco porque el objetivo es llegar al otro lado ya pero si vas con ella a lo loco pues te la pillo pero yo confío en la bondad de los demás que van a lo suyo sí claro sí claro sí claro así no se puede tira por ahí anda fresco una reedición del clásico fresco ahora en castellano que trae tres tres mini expansiones nos habéis preguntado por el tema de bueno pero merece la pena porque se dice por ahí que fresco como juego base es flojito pero con expansiones merece mucho la pena yo no estoy de acuerdo con esa opinión para mí fresco es un juego base juego base quiero decir es un juego interesante sencillo para sacarle a todo el mundo dentro del mundillo de los euros y quizás os tiene que gustar un poquito la temática esto de mezclar pintura y los frescos que a mí no me llama mucho pero como juego solo me parece buena opción las tres mini expansiones que tienen vienen bien pero no son imprescindibles y en comparación con aquella Big Box que traía 10 expansiones yo creo que esto está bien si os gusta mucho claro está bien tener más pero a mí me parece buena opción que no va mal funciona bien de 2 a 4 jugadores y creo que se le puede sacar a todo el mundo probadlo porque no está mal han dicho que van a sacar el Big Box también ¿ah sí? no me había enterado de eso así que esperaremos yo no lo he probado no opino no le he dado suficiente bien hecho Paradox University es el último ¿no? no queda nada por ahí sí es el último un juego portable en caja cúbica en caja cúbica coqueto la caja sirve para llevar la puntuación tiene un modo solitario fantástico que funciona muy bien que pica mucho y es un juego muy simple le puede sacar a todo el mundo me parece un juego muy muy interesante y fuera del solitario luego va de 2 a 4 bueno va de 1 a 4 y escala bien sí escala bien hemos jugado también a 2 paradoja una puntualización que nos hacía el autor gracias por ver nuestros vídeos y es que la opción de intercambiar cartas solo es intercambio cuando está toda la zona llena si no solo la traspasas lo cual está bien saberlo porque yo creo que lo hicimos mal siempre ah pues sí lo hicimos mal siempre pero aún así paradoja y creo que ya está ¿no? sí era el último sí vale y como esta semana hemos dado mucho la lata lo dejamos aquí ya lo dejamos aquí nos despedimos no se va nada la semana que viene se dirán cosas y nada más ¿algo que comentar? nada más pues buena semana chao